Es asombroso, ¿verdad? Sí Hasta te dan ganas de cantar Sí Amo la tierra, amo el azul del mar Los grandes puentes, el gran blanco volar Yo amo el mundo y lo que hay aquí Un piara, un piara, un piara, un piara Amo las olas, amo ensuciarme aquí Amo el correr veloz y estudiarlo así Yo amo el mundo y sus misterios sí Un piara, un piara, un piara, un piara Amo el tornado, amo el arácnido Amo la lava y lo insólito Yo amo el mundo, es un lugar genial Un piara, un piara, un piara, un piara Un piara, un piara, un piara Un piara, un piara, un piara Un piara, un piara, un piara, un piara, un piara